Hola, ¿cómo están? Yo soy César Augusto Leggo, mi compañero es Carlos Armando Estrada y David Estirio Pesnera. Hola, somos de la Universidad Tecnológica de Pereira, estamos estudiando en sexto semestre la carrera de Ingeniería Electrónica. Bueno, el día de hoy vamos a presentar lo que es un proyecto sobre una plataforma móvil controlada a partir desde Arco Vingo. El siguiente circuito es el implementado para el control de la plataforma móvil y el control de dirección de los motores. Este circuito consta de dos etapas, la etapa de control y la etapa de potencia. En la etapa de control tenemos cuatro autocopladores 4N25 y cuatro transistores 2N3904. La configuración de los autocopladores de transistores es como pueden observar. La entrada del Arduino, la entrada lógica, va a la base del transistor y el transistor activa y permite activar y desactivar el autocoplador. El autocoplador tiene como objetivo aislar la etapa de control y la etapa de potencia. Mirando solamente una etapa del control, vemos que el autocoplador tiene una resistencia. Esta resistencia es para proteger el LED del autocoplador. Para el cálculo de esta resistencia tenemos 5V menos el voltaje del LED sobre la corriente del LED. Esto es 5V menos 1,6 sobre 30mA que es la corriente para que se active el LED. Esto nos da una resistencia aproximada de 114 ohmios. En el transistor tenemos una resistencia RB de base. Esta resistencia de base tiene como objetivo controlar la corriente que pasa por el colector, que es la misma que circula por el LED del autocoplador. Con esto podemos asegurar que esa corriente va a ser de 30mA, escogiendo una resistencia adecuada. Para esta resistencia utilizamos sumatoria de voltajes en la malla 1 como está señalada. Tenemos menos 5V más RdB por la corriente de base más el voltaje de base de emisor. Como la corriente de base es igual a la corriente de colector sobre la beta del transistor, entonces tenemos que la resistencia de base es 5V menos el voltaje de base de emisor sobre la corriente de colector sobre la beta del transistor. Entonces el voltaje de base de emisor es 0,7V y la corriente de colector es la misma del LED, que son 30mA. Para este transistor tenemos la beta de 220, lo que nos da una resistencia de base de 31,5kΩ. A la salida del autocoplador tenemos una configuración pulldown. Con esto con el objetivo de que como el puente H necesita, sus entradas son lógicas, entonces cuando el autocoplador LED está encendido, se activa el fototransistor del autocoplador y entra en saturación. Entonces vemos los 5V del colector, entonces la entrada del puente H va a ver los 5V, pero cuando el LED está desactivado, el transistor entra en estado de corte y con la resistencia de pulldown aseguramos de que la entrada del autocoplador se vean los 0 lógicos. Bueno, en este caso vamos a ver lo que es la conexión de Arduino con MATLAB. Tenemos lo que es el software de Arduino, que es el que nos gestiona lo que vamos a programar dentro del Arduino. En este caso tenemos un archivo que está creado directamente por Matworks en el 2012, que lo que hace es dejar el Arduino para programarlo mediante MATLAB directamente, no sobre el programa de Arduino sino sobre MATLAB. En este caso lo que se hace es definir la conexión en donde está el Arduino y grabarla dentro de una variable. En este caso la variable sería A, que estaría conectado al COM3, que este COM3 lo arrojaría el programa Arduino, el software. En este caso ponemos Arduino y entre paréntesis COM3, que es la conexión o donde estaría conectado al Arduino. Y definimos, declaramos las variables de los motores o de los análogos o digitales que vamos a usar. En este caso vamos a usar el PIN 4, 7, 8 y 12, que son salidas digitales normales, no PWM. Y las vamos a declarar como salidas. Y seguimos con el otro compañero que nos va a explicar el resto del código en MATLAB. Bueno, aquí, como podemos ver, ya es la plataforma o la interfaz gráfica de MATLAB para controlar lo que dice el Arduino. Para mí es lo que son las funciones de cada uno de los botones. Damos clic derecho al botón, en View Callbacks y damos clic a Callback. En este caso, estamos parados exactamente en el botón de parado o stop, en donde le vamos a indicar a los motores que están inactivos. Nuestro Arduino, pues ya, con la configuración y la asignación de la variable, quedó como nombre A. En esta línea de código, podemos ver lo que es el manejo de cada uno de los PINs del Arduino. Entonces, por lo tanto, como son dos motores, entonces vamos a utilizar cuatro PINs digitales. El cuatro, el siete, el ocho y el doce. Donde el primer parámetro, digamos, de la función de CADAM, del digital write, es el nombre del PINs y el segundo es el estado. Entonces, para mirar, digamos, la diferencia que hay con respecto a los demás botones, digamos que vamos a hacer avanzar el motor hacia adelante. Entonces vamos a la interfaz y hacemos lo mismo. View Callbacks, vamos a Callback. Y allí, vemos la función que nos arroja MATLAB. En esta parte escribimos lo que es, bueno, primero necesitamos como tal saber cuál es el estado del botón para determinar si el carro avanza o retrocede. Entonces, en esta línea, terminamos el estado del botón y vamos a tomar su valor. Hacemos un condicional en el que determinamos si está en uno, si está en uno, tomamos el valor, digamos, máximo en este caso. Y tomará o cambiará el estado del PINs digital siete y ocho que representan un motor y los hará avanzar. Al volver a presionar el botón de adelante, entonces el estado cambiará a cero o a un estado mínimo y allí las salidas serán respectivamente cero vueltos. Entonces, por lo tanto, la plataforma se detendrá. Asimismo, se procede para cada uno de los botones. Se mira, digamos, el estado del botón. Se hace la condición para saber si está en un estado alto o bajo. O sea, si se ha presionado o no. Y ya es determinar el PIN con el que se va a trabajar cada motor y su estado. Entonces, como podemos ver en este caso, digamos, por ejemplo, activar la parte superior derecha. Hacemos VIEW CALLBACKs. CALLBACK. Y el proceso es análogo. Determinamos el estado del botón. Obtenemos el valor. Si es máximo, arroja un uno por cinco voltios. Y si es mínimo o se vuelve a presionar, cambiaría su estado a cero. Por lo que el motor y la plataforma se detendría. Bueno, al momento de activar la plataforma móvil, se puede observar que en vez de ir oprimiendo botón tras botón, en intermedio se oprime el botón STOP. Esto debido a que cada botón no tiene la función de apagar el motor anterior o el movimiento anterior. Por lo tanto, el dato se sigue almacenando y almacenando. Ya si queremos mover la plataforma móvil dentro del eje, activamos los botones de los extremos. Derecha superior, izquierda inferior y así sucesivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!